Ok. Queridos amigos y amigos en el camino espiritual, estoy contento de haber encontrado tantas caras conocidas de las personas que me acompañan en este camino. Y yo estoy contento de que Celso, Pedro y yo hemos, junto con él, iniciado la fundación aquí. Algunas importantes connotaciones. He hablado tanto en mi vida que me es cada vez más difícil decir algo nuevo. Siempre el punto de partida para nosotros. La mística, el Zen, el Sufismo o Vedanta traspasan nuestro conocimiento. Nos introducen a la armonía con nuestra esencia. Y nos dejan entender dónde está nuestra verdadera casa, dentro y no fuera de nosotros. Nuestro yo no es más que la mirada a través de una pajita al universo. Más no nos dice. Entonces siempre la misma pregunta, ¿quién somos? Vivimos algunas décadas en este pequeño polvo llamado Tierra en el rincón del universo. Hace tiempo se hablaba de 52.000 millones de planetas, ahora se habla de 400.000 millones de soles solo dentro de una parte de nuestra galaxia. Entonces, otra vez la pregunta, ¿qué sentido tienen mis años aquí? Aparecemos desde un nada, probablemente desde hace tiempo, lo que llamamos universo salió de este no algo. Pero este no es nada, no es la falta de algo, sino el fondo del que nace todo. Y desde hace tiempo, nos damos cuenta de que a lo mejor existen más universos. Y seguramente hay vidas, otras vidas parecidas. Nuestro yo, nuestra consciencia cotidiana es como algo operativo en la cotidianidad, pero no la esencia misma. Y la ciencia nos dice que este ejercicio, como mística o zen, tiene una buena repercusión en nuestra salud. Nueve estudiantes dicen que hay nuevas verbindigas que existen, que se encuentran en la cotidianidad, y que se encuentran en la cotidianidad. Los proyectos científicos reconocen que hay una influencia favorable hacia nuestra DNA, por ejemplo, lo que se ve en el DNA web. Por eso podemos salir de nuestra estrecha llamada yo. Entonces, ¿quién de verdad está haciendo una profunda experiencia de lo esencial, esto le está cambiando? Cuando alguien comienza el camino místico y vuelve, no vuelve el que salió. Quien anda este camino ejerce, este camino no será el mismo. Yo he visto en el Dalai Lama. Él dice, Yo he pensado que la hora que llegue es de una espiritualidad y la religión completamente a través de todas las religiones. Dalai Lama dice algo parecido, que hemos llegado a un tiempo para pensar sobre una espiritualidad y una ética más allá de las religiones corrientes. Y como sabemos, hay más universos paralelos. Y que hay otras vidas. Y también las personas que ejercen se sienten subjetivamente mejor, más estables hasta cambios a nivel celular del cerebro. Y también hay cambios o aumentos cerebrales. Y nosotros nos organizamos y el cerebro se organiza, reorganiza de manera nueva. Aparecen nuevas células. Y desde allí hay nueva influencia hacia los genes y las células. Y también nuestra manera de ser básica cambia hacia algo positivo. A pesar de todas las negativas experiencias de la cotidianidad. Y la individualidad, la que vivimos, se convierte en una ilusión. Caer en el puro ser, esto es el ejercicio. Y no hay mal. Y también necesitamos un nuevo entendimiento de nosotros mismos como el de la Tierra. Cinco veces la vida hubiera sido casi apagada en la Tierra. Asteroides, explosiones de vulcanos, casi hubieran apagado la vida en la Tierra. ¿Pero quién lo hace? ¿Quién manda un tsunami, un terremoto, un asteroide? ¿Debemos salir de nuestra manera solamente racional de pensar y entender el mundo? ¿Pero seguimos todavía matándonos? ¿De los últimos 5.000 años, más de 14.000 de guerras? ¿De los últimos 5.000 años, más de 14.000 de guerras? ¿3,5 millones de personas se mataron mutuamente? ¿Pero seguimos matándonos? Y otra vez la pregunta Si los dinosaurios no hubieran desaparecido probablemente no podríamos aparecer nosotros ¿Somos productos de una casualidad? 8.000 millones de personas habitan hoy en la Tierra ¿Dónde van después de morir? ¿Dónde han ido los miles de millones que ya han muerto? Debemos entender que volveremos a la vida desde la que nacemos tal y como la ola vuelve al mar Y por eso también el mito de Adam y Eva o el Cain y Abel necesita una nueva interpretación Sabemos que 4% de los europeos padecen depresiones y que una terapia solo ayuda por partes Pero si alguien abandona o cuando cae o cuando cae esta estrechez entonces puede aparecer otra manera de ser y debemos reconocer que la palabra más allá es un invento humano El más allá como tal no existe Como mi antigua imagen somos una aparición de una ola en el océano de la eternidad ¿A dónde vamos cuando morimos? Himelo Cielo Infierno Purgatorio Esto no hace ya sentido Todas nuestras creencias ya no tienen respuestas Por eso en el ejercicio debemos abandonar a plena conciencia esta manera de pensar e interpretar el mundo Y allí hay tres caminos importantes El primer camino es oír y sentir el silencio Entro al presente gracias al sentir y oír el silencio Unseo Ich kommt y dice Aquí estoy Pero no lo desarrollo sino vuelvo a sentir escuchar esta unidad dentro del silencio Debemos dejar de creer que hay un sitio o lugar donde nos iremos después de haber muerto Una palabra con respecto a Jesús ¿Quién fue? Jesús era una persona como nosotros Probablemente era casado como todos los judíos María tuvo probablemente cuatro hijos Jesús era uno de ellos Jesús tomó partido por sus convivientes por personas Estaba en contra de los fariseos en contra de los romanos Hecho a los mercantiles del templo lo que enfadó a los fariseos Los llevaron al Pilato Schrien Kreuzzi a ihn Gritaban que Pilato se puso de acuerdo Y en ese sentido él volvió a la vida como todos nosotros lo vamos a hacer En el año 77 después de Cristo los romanos han crucificado a muchos millones muchos miles de judíos Por eso siempre la pregunta ¿Quién era Jesús? María ¿O quién era Horus, Isis o Mayadevi la madre de Buda? Esta vinculación a la Inmaculada Concepción son imágenes que quieren expresar en muchas tradiciones la aparición nuestra inmediata de lo esencial Y por eso el haber sido nacido de una Virgen significa o simboliza esta inmediatez de la aparición Maestro Maestro dice lo siguiente Cuando estaba en el principio no hubo un Dios Yo era el principio de mí mismo me quise me quise a mí mismo no quise otra cosa y lo que quise fue Siempre Siempre el mismo nivel del reconocimiento y de la conciencia de lo que son Teresa de Avila lo mismo Es como agua que cae del cielo y es un río Es que mi manera de mi individualidad se hunde en lo todo o como un arroyo que acaba en el mar sin que se puedan separar las aguas Mi individualidad acaba allí San Juan dice lo mismo Entré sin saber dónde toda la ciencia trascendiendo Esto quiere decir que estoy saltando con mi identidad cotidiana y así me experimento como lo esencial Nicolás de Cues dice lo mismo O Alevice de Antwerpia una mística El fuego del amor no distingue sino lo quema todo Por eso ni la bendición ni la penalización se pueden distinguir No me pertenezco a mí mismo sino soy lo divino o lo que llamamos Dios Catarina de Siena mi ser es Dios No solo participar Yo soy Dios Soy en todas las cosas Dios Dios es siempre el fondo de todo esto y no una persona más allá y una palabra de Santo Tomás de Aquino que escribió muchos libros Al final de su vida tuvo en Rosanova una maravillosa experiencia Dijo una frase pero le pidió a su compañero que no lo repita a otros Todo lo que escribí hasta ahora es paja comparando con lo que he experimentado Este Tomás de Aquino que ha escribido tantos libros Todo lo que he escribido es paja Salir de esta estrechez llamada yo Ignacio de Loyola quien tuvo una experiencia profunda Si junto todo lo que he experimentado en mi vida activa Debo reconocer que el minuto que acabo de experimentar lo apaga Todo ¿Qué significa esto? Salimos de Dios para comprender quién somos He hecho algunas experiencias importantes en los últimos años Un ejemplo Hay un intento de un sanador con sonidos Quiso ver la resonancia de ciertos tonos en hipertensión Ha construido tres jaulas con conejos Todos ellos han consumido las mismas pastillas para bajar su hipertensión La tensión de sangre en los de la aula abajo no subió Y era un poco sorprendido hasta que se dio cuenta de que una persona que estaba dándole de comer estaba acariciando a los de abajo Y allí la hipertensión no apareció Entonces pasa algo con nosotros si nos referimos con más apertura hacia otros En la universidad de él había un proyecto para investigar a 40 personas con problemas con problemas cardíacos Las personas que se sentían amadas en su vida cotidiana tenían menos problemas más de 2.000 personas después de un infarto Las personas que vivían solas y bajo estrés tenían una probabilidad cuatro veces más alta de volver a tener problemas Unión Unidad la manera positiva de ser y abierta repercute de manera directa en nuestra salud En una universidad estadounidense se había hecho un proyecto de investigación con 10.000 hombres que no tenían todavía un infarto pero tenían factores de riesgo altos como estrés mala nutración falta de movimientos deportivos a todos también le han preguntado si se sentían queridos todos todos los que han podido responder con un sí a esta pregunta tenían un significativo un significante porcentaje menos infartos por eso es tan importante ver cómo nos comportamos y la falta de amor es probablemente también una de las causas de las enfermedades probablemente el amor también influya hacia las células de nuestro cuerpo y que el amor puede ayudar a recuperar el equilibrio a las personas que enfermizan es muy importante amarse a sí mismo aceptarse a sí mismo aceptar mi existencia como persona más todavía nuestra esencia no está dentro del cuerpo sino el cuerpo está dentro de nuestra esencia no somos en realidad seres materiales sino al revés un mensaje un mensaje un mensaje un mensaje que ha sido condenado y matado dijo lo siguiente soy a quien amo y a quien amo soy yo muchos piden a través de la oración pero esto para mí es falta de fe por eso por eso en este tipo de amor existencial me puedo experimentar a nivel esencial la palabra antes antes de mi de su nacimiento dios ha resucitado la muerte no vale para él y los suyos o maestro Eckhart y quien no entiende todo esto que no se preocupe si alguien no es idéntico con esto no lo va a entender por eso salir del yo todo lo que he dicho es solo dicho y no tiene tanta importancia y si tuvierais que seguirme no lo hubiera dicho aplausos